En el domo del municipio de Viruaca se llevó a cabo el primer encuentro de las estructuras de vanguardia del Partido Socialista Unidos de Venezuela y abanderamiento de las UECH de la mencionada jurisdicción del Estado Apure, actividad que contó con la participación del enlace político del PSUC Eduardo Piñate, quien dirigió el evento. Durante su intervención, resaltó la fortaleza y resistencia del pueblo venezolano frente a la agresión multiforme del imperialismo y las oligarquías. Hizo énfasis en la guerra total que se ha desatado contra Venezuela, incluyendo el bloqueo económico, político, social, cultural, ideológico, comunicacional, informático y electrónico. Sin embargo, enfatizó que gracias a la unidad y conciencia sembrada por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el pueblo venezolano ha logrado mantenerse firme para vencer los obstáculos. Este primer encuentro de las estructuras de vanguardia de base del PSUC en el municipio de Viruaca del Estado Apure fue un rotundo éxito. Esto evidencia la fuerza y compromiso de los militantes del partido, actividad que culminó con el abanderamiento de las 43 UECH de tan populoso municipio llanero. De Cerezo Apure, Eva Camila Sarazar, La Noticia.